Empezamos directo con una charla, la entrevista con el ingeniero Carlos Medina Plasencia. Largamente solicitada, Carlos, pero bueno, finalmente aquí estás. Muchísimas gracias por acceder a platicar. Yo creo que las cosas se dan en el momento más oportuno, tal vez, Arnoldo, con mucho gusto. Ya sabes que hay un reconocimiento a tu trabajo periodístico, a tu trabajo profesional. Y también, bueno, la relación y de mucha armonía y concordia y de amistad contigo. Así es que me da mucho gusto tener la oportunidad hoy de estar aquí contigo. Y cuando hay diferencias las procesamos también. Claro, a veces con un tequila, pero las procesamos. Bueno, ya son indiscreciones del ingeniero Carlos Medina. Síndico en el Ayuntamiento de León, pero bueno, yo creo que eso no hace olvidar una larga trayectoria política. Primer alcalde de León en 1988. Primer alcalde panista de León, corrijo. Y en 1991, primer gobernador panista de Guanajuato. Y yo quisiera empezar este diálogo apelando a eso. Porque, Carlos, en 1985 tú llegas a la regiduría. Sí, un poco de historia, Arnoldo. Pero déjame decirte. Llegas y en esa administración pública ocurre una batalla contra la corrupción. Y un presidente municipal del PRI debe abandonar el poder. Y estamos a 30 años, más de 30 años de eso. Y hoy vemos que la corrupción sigue siendo el gran tema. Entonces, en todo este arco, quisiera un poco que me platiques tu reflexión sobre eso, lo que vivimos hoy. Bueno, comienzo por compartir contigo, Arnoldo, y con el auditorio. Yo creo que yo me defino como un empresario con vocación política y en ese orden. Es decir, sí he estado al servicio del Partido Acción Nacional, de la política, en diferentes cargos, como lo mencionas. Pero algo que me ha ayudado mucho en el servicio público ha sido hacer o tratar de ser lo más congruente y lo más auténtico posible. Lo que creo, lo que pienso, lo digo, y a veces con mucho cuidado y a veces un poco atropellado. Pero yo estoy convencido de que se tiene que construir un país a partir de lo local a lo nacional. Y se tiene que construir con transparencia, con honestidad y con congruencia. Y en ese sentido, en 1985 yo entro a Acción Nacional, 5 de marzo de 1985, invitado por el doctor López Sanabria, inicialmente. Y entro a la regiduría en 1986, que inicia aquella administración primero de enero. El presidente municipal en ese entonces me invita y me dice que por qué no participo en la Comisión de Hacienda. Y yo dije, pues donde me digan, yo trabajo. Y de ahí no faltan los ciudadanos, los funcionarios públicos, servidores públicos, que te van a pasar información. Y te van a decir algo. Hasta la fecha. Hasta la fecha, qué bueno. Y qué bueno que haya funcionado en aquella época más importante porque no había mecanismos de transparencia. No. Y ahora, si quieres, platicamos al rato de qué estamos haciendo en el municipio porque me parece que es una cosa importante. Y en ese momento entonces detectamos algunas anomalías, desviaciones en adquisición de motocicletas en la frontera, de camiones para transportar a los policías, otra serie de inversiones que se estaban haciendo. Y muy bien ahí nos dimos la tarea Javier Pérez y un servidor de ir a la frontera, constatar las facturas, hacer todo ese trabajo de investigación que nos llevó entonces más otros programas que se quisieron instalar en aquel entonces para construir vivienda para la gente de pocos recursos, etc. Y un fondo que se desvió y entonces un fraude que se le estaba haciendo a la sociedad. Y eso llevó como consecuencia entonces que hubiera un alcalde sustituto que fue Arturo Villegas. O sea, solucionaban las cosas de otra manera. Nadie iba a juicio, perdía su trabajo y las cosas se han dado. Pues sí, porque nosotros presentamos las denuncias en el Congreso pero nunca se le dio trámite. Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que la corrupción no parece controlada, parece más extendida. Esa lucha que empezó en ese momento, la llegada de un partido político diferente al poder en Guanajuato, en el país, el surgimiento del PRD, etc. Y ahí estamos metidos en un agujero. ¿Por qué? Tú eres un protagonista. Varias cosas, pero me gustaría en pocos segundos decir lo siguiente. Como alcalde yo entendí que no podía fallarle a la sociedad leonesa y que tenía que hacer las cosas bien. Y entendí también muy bien que la mejor forma de educar es con el ejemplo. No con los rollos que a veces nos aplauden a los políticos, sino que la gente dice, a ver, en mi sentido común me está señalando que usted me lo debe mostrar en su ejemplo, en su persona. Si no es así, entonces debo de entender que usted me dice es puro rollo, doble discurso. Y en ese sentido fue que hice lo mismo en el gobierno de Guanajuato, donde tuve que sancionar a funcionarios, suspensión de secretarios, a meter a la cárcel inclusive a alguno que otro militante de acción nacional, a meter a los policías de la policía judicial en aquel entonces ministerial. O sea, muchas cosas que dije, pues esto va así. Sí. Y hoy yo constato y veo después de 32 años de estar metido en la política directamente, de haber sido diputado, coordinador de diputados, limpiar también la Cámara de Diputados en aquel entonces que me tocó ser coordinador de los diputados de acción nacional y ser presidente de la Comisión del Régimen Interno, que sí se pueden hacer las cosas de esa forma. ¿Qué es lo que le ha pasado a la política y a la partidocracia en nuestro país y yo creo que en general en el mundo? En nuestro país al menos veo que en general en los partidos han sido tomados por la burocracia partidista. Y esto quiere decir entonces varias cosas. La primera reconozco a todos aquellos que están en la política, que su trabajo profesional es la política, que su trabajo profesional estando en la política es el servicio público dentro de las administraciones, gobierno municipal, estatal, congresos, etc. Eso lo reconozco. Porque quienes no hemos vivido la política, pues entiendo que tenemos una posición más independiente, autónoma. Pero no quita decirles a quienes están trabajando profesionalmente que también van adquiriendo conocimientos y experiencia que la pueden hacer valer fuera del servicio público. Y entonces claramente les puedo decir, aquel que piensa que va a venir a la política a ser patrimonio, yo se lo puedo decir claramente y a los ojos. Están equivocados, aquí no es. Tienen que irse a otro lado. Vayanse a la institución privada, vayanse a hacer trabajo a otro lado. Pero ese mensaje no ha permeado. No, no ha permeado. Mira, un poco la reflexión a la que quiero llevarte, no es la facilona de decir, a ver, ustedes traen un discurso y ya cayeron en lo mismo. No. Veo que el problema es sistémico. Sí, es sistémico. Que llegan nuevos jóvenes a la política, nuevos cuadros. Pues es lo que ven. Y muy rápido entran a la misma lógica. Es lo que ven. Y creo que sí tenemos un problema grave que hay que darle la vuelta. Sí, es un problema de, yo diría, de estructural, sistémico, como lo mencionas. Se ha llegado a mencionar que es cultural. Yo diría no. Yo digo, es un problema... Ni tampoco genético. Ni tampoco genético. Es un problema de moral, de ética, de ética en la política y de decir, a ver, ¿cómo debe ser la política? Y en ese sentido yo creo que las leyes que se han aprobado en el país son buenas. La ley de transporte... ¿Te gusta el Sistema Nacional Anticorrupción? Yo creo que está bien. Está bien hecho. Lo que hay que hacer ahora es implementarlo. No ha nombrado fiscal. Bueno, hay que implementarlo. Tú conoces al presidente del tribunal que va... Que es el Tribunal Anticorrupción, el Tribunal Fiscal Federal. Carlos Chorán es un viejo conocido tuyo. Yo el otro día en una plática decía... Con él. No veo el perfil para esto de Carlos Chorán. Aunque es un buen abogado, aunque es un buen político, no creo que sea el tipo de perfil que necesitamos. No, yo creo que en todos los aspectos hay que empoderar a la sociedad. Empezando por la corrupción. Yo te puedo transmitir a ti lo siguiente y al auditorio. Veo yo tres problemas muy graves en general en el país. El primero tiene que ver con la seguridad. Con la seguridad personal, con la seguridad pública, con el Estado de Derecho, la seguridad patrimonial. O sea, muchos aspectos. El segundo tiene que ver con la cuestión económica. Tiene que ver con la generación de empleos, pero también la remuneración adecuada o mejor remuneración de esos empleos en el país. Y el tercero es el que afecta a los dos primeros. La corrupción. La corrupción. De acceso a la información para que me den información de un contrato, de un esto, de un aquello. No, no. Sino que hoy las tecnologías de información nos pueden permitir que toda la información de lo que se hace, lo que se decide y lo que se acuerda en el gobierno municipal, en este caso, en tiempo real, lo puedan accesar los ciudadanos. Pueden observar a los ciudadanos. Inclusive las plataformas hoy permiten que los trámites puedan hacerse directamente en forma electrónica, digital, por internet. Y eso ya existe en algunos lugares del país. Pero hay gobiernos que realmente no deben de querer eso. Ah, claro. Que quita muchos conductos para la dádiva. Quita dos cosas. La primera es que le quita la discrecionalidad al funcionario. Y esto ya existe en el municipio de Puebla. Existe un sistema en donde hay una ventanilla virtual. Todos los trámites son digitales, electrónicos. Tú puedes llegar a cualquier ventanilla y te va a hacer cualquier trámite de los casi 400 que tiene esta ciudad. Yo fui a visitar este sistema. Dos. Puede ser por internet. Y ahí también se requiere voluntad política para que se tenga el acceso por internet y no hagas ir al ciudadano, aquel que pueda meterse directamente por internet en forma digital a hacer su proceso y a hacer su trámite. En ese sentido, entonces, no hay justificación para que los gobiernos no sean transparentes. Porque, mira, hago la comparación. El SAT nos tiene desnudos a los contribuyentes. Es decir, el sistema de administración tributaria, toda la información te tiene con registro de huellas, iris, también te registra el iris. Y todo aquello de derechos humanos que dicen, es que no se puede, no se puede, ¿qué? Pues si ya todos los registros se están haciendo así, para el pasaporte, aquí mismo en el gobierno del Estado, etcétera. Entonces, no hay justificación para que si a nosotros como contribuyentes nos llevan hasta la contabilidad, ya ahí directamente en el SAT, y ya casi te llega tu declaración anual, o te llega, ya tu declaración anual te dice, aquí está tu declaración anual, ya te calculé cuánto tienes que pagar de impuestos. ¿Para qué quieren auditorías? Lo mismo queremos los ciudadanos. Queremos decirle a los gobiernos, oigan, tiene que ser una caja de cristal, pongan todo en tiempo real, transparente, y sí se puede. Y eso es lo que estamos construyendo en León. Por eso digo que me da mucho gusto que en esa vertiente sí estamos atendiendo, la ley de transparencia y rendición de cuentas. Ya empezaste por el tema local y hoy empezar por el nacional, pero vamos a seguir por el local, ¿no? Muy bien. Pero a ver, León, ¿por qué sentimos tan parada la administración, no obstante esto que está pasando? Yo creo que tiene sus claroscuros, déjame decirlo de esa forma, y hay áreas en donde está siendo mucho más complejo el avance. Hay otras áreas en donde yo sí puedo decirles que todo lo que es la parte de adquisiciones, estamos muy estrictos en el comité de adquisiciones. A veces incomodan a algunos directores, secretarios, funcionarios. Hay áreas que están siendo un obstáculo. Dicen es que... No, lo que pasa es que tienen que enseñarse a hacer el proceso de tal forma que para este año aprobamos inclusive tres periodos de compra general en el año. Y si hay una compra extraordinaria, pues que al menos la comisión respectiva del ayuntamiento conozca para qué quieren computadores o para qué quieren algo extraordinario. Pero resulta que no todos los trámites pasan por el comité de adquisiciones. Nos acabamos de enterar que los de obra pública son por separado. Bueno, tiene una reglamentación separada todo lo que es la asignación, licitaciones, concursos de obra pública. No estás tú, no están los observadores ciudadanos, o sea, y es mucho más dinero. Yo creo que ese es un área de oportunidad que tenemos que avanzar en ese sentido. Y tienes razón, porque generalmente en la obra pública que hemos bajado cerca del 18%, ya casi vamos al 20% de costo unitario de metro cúbico, de metro de tepetate cúbico, etc. De concreto, todo lo que sea la inversión de obra pública, hemos bajado sustancialmente contra la pasada administración, ya prácticamente el 20%. Que no tiene mucho chiste, ¿eh? Había moches y muchas cosas ahí, pero bueno, está bien. Es difícil encontrar esa parte y esa vertiente de dónde está un costo que está superior, etc. Y yo creo que si allá también tendrá que avanzar todavía, hacer todavía más transparente como lo está haciendo hoy, que me parece que en términos generales es muy transparente en obras públicas. Pero en el caso del Comité de Adquisiciones, sí estamos muy estrictos. Y por eso fue que cambiamos el reglamento el año pasado. Se involucró a tres consejeros ciudadanos, no solo para que tuvieran voz, sino también para que votaran. Y eso los ha llevado inclusive a un mayor análisis también a ellos, mayor reflexión, ya no a posición de decir, sí voto a favor, no voto a favor, voto así, o yo tengo estas observaciones. Y eso empieza entonces a dar seguridad y certeza de la transparencia como está haciendo la adquisición. Porque debo decir que hoy nada más hay un padrón de proveedores. En la administración pasada, pues al menos había varios y al menos uno pasaba por la tesorería municipal y el tesorero al que decidía a quién se le compraba. Pero la gente en la calle sigue teniendo la impresión, Carlos, de que la ciudad ha crecido demasiado y la administración municipal es todavía muy centralizada. y se te refleja en que no estás llevando el pulso de los problemas. Vialidad, una serie de cosas, iluminación, seguridad pública, hay polígonos de pobreza. Sigue siendo... Yo creo que... Tú conociste un ayuntamiento y hoy conoces otros. Bueno, déjame hacer la referencia de la población. En 1989, en el censo del 90, mejor precisión, estábamos en el censo 900 mil habitantes y 100 mil estaban en las comunidades rurales, de los 900 mil. Hoy somos 1 millón 600 mil. Entonces, sí, por supuesto que es mucho más complejo. En los polígonos de pobreza, yo creo que la orientación que se ha tenido de la administración ya ha sido algo en lo que ha estado empeñado Héctor López Antillana, ha sido en el desarrollo de la infraestructura, de la inversión mínima que en esas zonas debe de existir y yo creo que se viene haciendo un buen trabajo en esa parte. En otros aspectos, como lo de iluminación, también está el proyecto que ahora se tiene que llamar a licitación y concurso para hacer la reposición de luminarias. En el área de seguridad, yo sí creo que nos falta mucho. Sí, sí, sí. Yo creo que el modelo en este estado, el modelo que se sigue en el estado de Guanajuato, no es el adecuado. Yo creo que se tiene que cambiar y se tiene que construir a partir de la sociedad, de la familia, de las comunidades, de la integración vecinal, la construcción de seguridad, pero con información. El modelo no se está aplicando. No, ese modelo, no, ese modelo... Estás convertido en un hereje del modelo de seguridad actual. Sí, y me he vuelto ya casi diría un especialista porque he leído mucho, he visto mucho, he estado analizando, he viajado a otros lugares en el país, me invitan a dar pláticas o me lleva, pues, esto... Lo que tú mismo has transparentado, tú eres socio de una empresa que está en el tema de seguridad, de vigilancia. Que esa plataforma, Arnoldo, la compró la pasada administración y la tiene el municipio. Pero no voy a entrar más en detalles de eso porque ya lo he profundizado mucho. Simplemente para decir, soy muy cuidadoso en el conflicto de intereses, en todo lo que yo hago en mi persona, porque a mí me preocupa mucho mi nombre, dado que no es mío, sino es de mis hijos. Es decir, lo tengo hipotecado. Entonces, en ese aspecto, sí, procurso muy transparente. Porque no es cuestión de que lo tenga o no lo tenga allá en el municipio, sino es cuestión de que lo usen, lo implementen. Pero no solo eso. Hay que entender qué hay que cambiar en las leyes. Entonces, yo creo que tiene sus fallas la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En su momento yo se las observé a algunos de los diputados y les dije, esto me parece contradictorio con el 115 constitucional. Y cuando lo analicemos, como abogados, por ejemplo, en el CIDE, me han dicho, ¿cuándo empezamos la controversia? Le dije, no, no va para tanto. O sea, no me voy a desgastar en la controversia ni a tratar de convencer al Ayuntamiento de León para entrar en contra de la controversia. A ver, lo que sobran son batallas políticas y lo que falta es entendimiento técnico, ¿no? En un tema que es técnico. Sí, porque al mismo tiempo, cuando hablas de este aspecto de movilidad, pues también creo que tiene fallas serias la nueva ley de movilidad. En su momento también se hicieron las observaciones y sin embargo, bueno, pues ahí está, artículos que no vamos a acuerdo. Hay tocas un tema que me parece importante. Esta falta de eficacia del municipio para atender los problemas de la propia ciudad como estructura política ha hecho que se genere una gran intervención del Estado. Y es más, los propios alcaldes la reclaman. Que en seguridad me ayude el Estado. Que en obra pública me ayude el Estado. Ahora el Unibus. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Las zonas metropolitanas? Yo no creo que sea... ¿No hace falta una reestructuración del modelo? Yo no creo que sea una cuestión del municipio. Yo creo que más bien aquí es una intervención del Estado. Y me parece que aquella filosofía subsidiaria de tanta sociedad como sea posible, tanto municipio en cuanto sea necesario, tanta autoridad municipal como sea necesario, de la misma forma hay que decirle al gobierno del Estado tanto municipio como sea posible y solo tanta intervención del gobierno del Estado como sea necesario. Ahora bien... Bárbara se lo decía, pero... Puede interpretarse como que, oye, no, esto ayúdame tú, Estado. No, esto tú hazlo. Yo sí percibo que en Guanajuato hay un mando único de facto. Podrán hablarnos y decirnos que hay cuatro tipos de mando y que no sé qué tantas cosas. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Bueno, así que el Guanajuato que yo veo es en donde hay una injerencia de más y a veces sobretexto de que te voy a ayudar porque la seguridad está teniendo problemas. No, el problema yo lo veo que lo tenemos en general en el Estado. Lo grave es que no está funcionando. No está funcionando el sistema y en algunos casos me parece arcaico, añejo, el que tengan a policía estatal urbana. Yo no comparto ese tipo de acciones y mucho menos que los policías estén negocio por negocio, empresa por empresa, en la tienda de abarrotes, etc., recabando la firma de que por ahí pasaron. Y el otro día, se los comenté en el ayuntamiento, en el centro de la ciudad vi a dos policías y les pregunté y les dije, oye, ¿usted qué está haciendo ahí con su lista? Ah, pues pasamos y hacemos esto. Policía estatal urbana. Digo, me parece que tienen que replantearse seriamente quienes tienen la responsabilidad, el modelo que se está aplicando. Porque al inicio se nos dijo que se nos iban a blindar con escudo y luego posteriormente es otra cosa y luego posteriormente es esto y posteriormente es aquello. El ejército ahora. Y hoy el cualquier militar... No quiero explotar ese tema porque es muy suculento para mí, pero mira, como quiero hablar de política nacional y también del 2018 contigo y quiero además hacer una pausa para que eso sea otro espacio, una última pregunta con respecto al ámbito local. ¿Tú sientes que le ha sido incómodo al alcalde, que tu presencia, tu trayectoria política, tu conocimiento que tienes de muchas cuestiones se han convertido más en un obstáculo que en una alianza? Lo voy a considerar de la siguiente forma, como lo siento. Yo creo que el equipo más cercano no le ha ayudado al presidente municipal. ¿Es con el que has entrado en choque? Pues a lo mejor son los que están más cerca y los que más hablan a este respecto, pero yo creo que los planteamientos, y yo procuro hacerlos en el ayuntamiento, inclusive en el WhatsApp... O sea, ¿tu diálogo con Héctor es fluido? No, es muy escaso. Hablamos de los puntos... Me gustaría mucho invitar a Héctor a platicar, ojalá un día venga aquí. Hablamos de los puntos torales que yo tengo que ver como presidente de la Comisión de Hacienda y del Comité de Adquisiciones y en eso vamos funcionando muy bien. A ver. ¿Me dejas hacer una pausa y regresamos a los temas del escenario nacional? En un momento continuamos en la charla con el ingeniero Carlos Medina Plasencia. Gracias. Gracias.